Policías en Chiclayo, arrojándole una granada de guerra al momento que iban a detenerlos. Junto a ellos, otras 23 personas pertenecientes a la banda, capturadas en distintas localidades del noreste del país, fueron presentadas para la prensa. Que aquí existen algunos que han sido procesados y condenados, y otros que están por presuntos delitos cometidos y que se encuentran juzgados por el poder judicial. Resguardados por un fuerte contingente policial, los delincuentes fueron trasladados a diversos penales de la capital. Los hombres, al penal de máxima seguridad de Piedras Gordas. Las mujeres, a la cárcel de Santa Mónica, en Chorrillos.